Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos, un equipo de profesionales dirigidos por la Doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa, garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental, aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales, en Bellavista 809-534-5555 y en la zona oriental en el 809-591-4559, Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos, vive la vida con una saludable sonrisa. Bueno, vamos a hacer un segmento un poquito corto porque Vida Transformada me gusta darle su tiempito y sobre todo es más importante hablar de las cosas de Dios en este momento. Voy a poner unas imágenes de un estudio de ortodoncia. Traigo este tema a petición de mi querida Pilar, hablar de apiñamientos severos y de los problemas que pasan cuando padres llevan a sus hijos a dentistas que hacen ortodoncia sin estar calificados o cualificados. Cuando yo hablo de estar calificados o cualificados, son dentistas que después que hicieron una carrera de odontología, tienen que hacer una especialidad o por lo menos un diplomado. Y para poder trabajar y decidir hacer extracciones, en un caso de un paciente niño que tenga un apiñamiento severo, tiene que tener mucho conocimiento de causa. Me explico. En la carrera de odontología, yo lo he dicho en otras ocasiones, el odontólogo aprende de manera general todo y está capacitado para tomar decisiones, pero hay áreas de la odontología que lamentablemente todavía al día de hoy en ninguna universidad se entrena demasiado al dentista. Y les puedo mencionar, no hay un entrenamiento en implante, o sea, un odontólogo general no puede hacer implante cuando sale de la universidad, no puede. Tiene que hacer su maestría o su especialidad, o mínimo un diplomado. Un odontólogo general no puede hacer ortodoncia complicada, no puede porque no está entrenado. Ahora, un odontólogo general puede hacer trabajos que hay dentro de odontopediatría, como colocación de rompehábitos, mantenedores de espacios, extracciones seriadas si tiene conocimiento, expansores, si eso se lo dieron en la universidad y lo coge como práctica. Eso no quiere decir que haya dentistas generales que les guste un área y sean tan buenos en esa área que les vaya muy bien, pero eso lo va a dar el tiempo y la fama que tiene ese dentista. Pero, mientras tanto, salen de la universidad y tienen que hacer sus maestrías. Entonces, en endodoncia, salen preparados, pero preparados para hacer endodoncia, pero no siempre para hacer endodoncia inmolar, y por eso hay mucho daño. Ustedes tienen que hacer sus diplomados, por lo menos, o sus cursos. En el caso de ortodoncia, estamos hablando de que un paciente que se va a hacer ortodoncia necesita un estudio previo. Y en ese estudio nosotros le hacemos una radiografía panorámica al paciente, que es esta que ustedes ven aquí arriba. Una lateral de cráneo y unos modelos de estudio. Con esta radiografía nosotros medimos el perfil del paciente. Con estos modelos, el dentista que hace el estudio cuenta diente por diente, diente por diente, para ver cuánto miden los dientes, cuánto mide la boca. En esta pueden ver en qué posición están los dientes, cómo están los terceros molares, cómo están las piezas. Puede ver muchísimas cosas. Para entonces tomar la decisión de qué piezas extraer. Por ejemplo, aquí hay unos terceros molares que van a dañar un segundo. Hay que ver si esas piezas se van. ¿Cómo yo sé que yo voy a sacar un tercer molar? Bueno, cuando mis dos molares de adelante están en buenas condiciones. Pero yo no puedo tomar una decisión alegre si yo tengo un problema aquí delante de una pieza que yo voy a perder. Está este caso. ¿Cómo yo le voy a hacer libremente una extracción de este diente a un paciente que estoy enseñando en pantalla? Si yo no medí la boca y yo me voy a dar cuenta que cuando yo mida la boca del paciente y los dientes, yo digo, pero ven acá. El paladar y la mandíbula de este paciente mide tanto y los dientes miden tanto. Pero esos dientes se pueden colocar con un epansor. Esos dientes se pueden colocar con unas stripping, como uno llama, que son desgastes selectivos entre la pieza. No hay que sacar dientes. Porque cuando sacamos un diente, resulta que el diente entra y queda un espacio. O simplemente va a quedar el diente para atrás. Entonces, haciendo el estudio, nosotros podemos decidir si se va a extraer, si se va a ampliar el maxilar o si se van a desgastar los dientes. Entonces, no se puede hacer ortodoncia sin previo estudio. Por eso es que la semana que viene, aparte de estas imágenes, yo les voy a mostrar casos como estos, que aunque ustedes lo ven así, no podemos sacar dientes porque miren como están para adentro. Casos como estos, que es muy frecuente, que vayan a los consultorios y les saquen los colmillos y ahí fracasó el tratamiento. Porque usted no puede sacar un colmillo sin previo estudio, porque son los que sostienen los labios del paciente. Casos como estos, que vienen así y luego miren como quedan alineados, miren como están apiñados y como con un ortodoncia quedan alineados. Y así vamos a hablar de los casos de manera pausada. Así que déjenme decirles que este segmento de odontología llegó gracias a Dental Line. Dental Line son muebles y equipos para odontólogos de fácil manejo, fácil de limpiar, de buen tamaño y bien hecho. Y son fabricados por Ofie Empresa, muebles y equipos de oficina. Estamos en Plaza Che y sus teléfonos están ahí en pantalla 809-567-0131. Ofie Empresa, que ya es una gama completa de muebles de oficina, todo, counter, escritorios, sillerías, estaciones modulares, todo lo que te puedas imaginar lo tenemos en Ofie Empresa. Ahí está, en Plaza Che, primer nivel. Ahí están sus teléfonos y su página web. Doctor File, gestión odontológica, modernizando tu consultorio, 809-383-6191 y los datos más importantes de tus pacientes al alcance de tu mano. Ya lo saben, así que vamos ahora a una pausa comercial y ya enterramos en lo que llamamos nuestro segmento fijo de vidas transformadas. No puedes mostrar el diamante que hay en ti, sí.